¡Hey! 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 ¡Muy buenas a todos chicos! Sean bienvenidos al canal. Espera, ¿tien? ¿Ahí no es? Este, yo soy Volk y bienvenidos al episodio número 7 de Resident Evil Tress. Vamos a continuar con la aventura. Este, lo último que pasó fue lo del tren. Por si no lo recordaban, pues lo último es lo del tren. Bien, vamos a continuar con lo que toca. Voy a ocupar esto, la batería. La batería, no recuerdo si ya lo ocupo ahorita o aún no. Vamos a sacarnos unas cuantas balitas. A ver. Sí, yo creo que unas cuantas balitas van a estar bien. A ver, aguántame. Hace falta transformarlas, porque sin este objetito, pues de nada nos... No, ya. Sin este objetito, de nada nos sirve. Así que este para acá. Esto con esto lo combinamos. Este, esto con esto... No, espérate. Esto con esto lo combinamos. Esto con esto, pues lo combinamos. Y ya tengo unas balitas. Esto con esto lo combinamos. Esto con esto. Y aquí también habemos balitas. Bien. Necesitamos una buena cantidad... Espérame. De balas para lo que se avecina, compañeros. Espérame. A ver. Este... Recuérdense. El Nemesis... El Nemesis nos persigue. Según quiero recordar. Hello. No me acuerdo si sí nos sigue el Nemesis o no. No me... O sea, sí no sé qué... No me acuerdo. Ay, ¿cómo es posible que me diste dos guamazos? Ay, nanita. No, 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 no. No, voy a dejar que me maten. Muy mal. Muy mal jugado. Creí que iba a poder huir de estos weones, pero me siguieron hasta acá. Los vamos a tener que cargar uno por uno. I'm so... Perdónenme, chicos, es que... ¿Qué quieren que les diga? Errores que llegan a suceder, pero no. Volvemos a cargar partida. Este... La escopeta. Ponemos la batería ahí. Bajamos. No me acuerdo qué hay abajo, pero pues es que así continúa la historia. O sea, me acuerdo de la historia en general, pero no me acuerdo exactamente cada punto. Opa, pa, pa, pa. Cómo va este... Cómo va girando. Así que, bueno, hay que hacer la recuperación de lo que iba a hacer. Y va a ocupar este. Y va a ocupar esto. Esto lo combinamos con esto. Esto lo combinamos con esto. Esto con esto. Porque si la hago doble A, me da más balas que si solo la hago por separado. Esto se los digo yo. Para que estén al tanto. Así que esto lo guardamos aquí. Esta llave sí lo ocupo, pero ahorita no. Después sí. Nos equipamos con la escopeta. Ay, porque esos bichos. Voy a ver si los puedo matar a pura balita. Pa, pa, pa. Balita, balita. Lo dudo un poco. Pero vamos a ver si los podemos reventar a pura balita, ¿no? Vamos por allá. Espero que sí. Espero que a pura balita se pueda. A ver. Porque los terminé matando creo que de dos escopetazos. No, no lo voy a terminar matando así. Sí le dimos buena batalla, ¿eh? Ah, me terminó envenenando. Pero estoy... Sí, es veneno. Para el veneno... Creo que no tengo plantas azules, ¿eh? Sé que hay unas plantas azules regresando, regresando de los perros, corriendo más para allá. Sería mucho correr para esas plantas azules. Y la verdad creo que no tengo... Uy. Creo que no tengo plantas azules en mi inventario, ¿eh? Vamos a tener que continuar envenenados. No me acuerdo el efecto envenenado que causa, pero pues envenenados quedamos. ¿Y tú, hombre, tenías algo? Este su expresión refleja dolor y agonía interminable. Pues mira, te tasajearon un poquito. A ver, por acá hay algo. A ver, hay una ranura para introducir una batería. Oh, mira, ¿qué es esto? Es una batería, la usamos. Y ahora se viene envenenamiento. Oh, se viene animación. Creía que se venía animación. ¡Pérate, pérate! ¡Pérate! No puedo creerlo. ¡Ah! No, si me mata, me muero. Pues sí, ¿verdad? Pues voy a tener que terminar utilizando esto. Ya estamos bien. Obviamente yo lo hice, chicos, porque... Lo hice porque... Obviamente... Uy. Deba decir, creo que este se mueve. Yo lo hice porque ya sabía que aquí iba a haber cosas. Pero ¿a dónde me llevó este elevador? A ver, a ver, a ver, a ver. Yo llegué de aquí a este bloqueo. O sea, subí y bajé en una construcción. Y por eso salí de este lado. Ok, ok. No me acuerdo estos qué son. No sé si explotaban. No me acuerdo estos. Creo que estos sí explotaban. Tenía que en sí... No me acuerdo qué tenía que hacer. Ok. Esta puerta puedo entrar. Seguramente la otra está bloqueada. Normalmente siempre pasa así en... Anteriormente en los... Ay, mira. Ahí tenía para el envenenamiento. Normalmente... No, los azules son para... Porque está verde, vida, rojo, envenenamiento. No, ya no me acuerdo. Y estos no me acuerdo. Creo que sí explotan. ¿O los abría? No, estos creo que son bombas. Sí, se ha cerrado desde el otro lado. Ok. No quiero sacar la magnum. Pero si esto sigue así, me van a obligar a sacar la magnum. A ver. Miren. No las llevamos porque luego se me complica. No me acuerdo la hierba roja para qué era. A ver. Comprobar una hierba que potencia el efecto de la verde. A solo potencia el efecto de la verde. Entonces la azul sí era para... Solo este letrerito no. La azul sí era para, pues... Este... El envenenamiento. Lo cual es absurdo, ¿no? Es como que te contagiaste más que te envenenaste. Pero... Bueno. Sala de control de alto voltaje. El cierre se abre a... Uy. Uy. Esto hay que apuntarlo. ¿Dónde lo voy a apuntar? Por aquí. El cierre se abre a 115V. Este es... Creo que son voltios, ¿no? 115 voltios. 125 voltios. Sí, porque aquí me dice... Ah. Por aquí llegué. Qué bobo. Perdonenme. Ando un poco... Ando un poco tontete. ¿Por qué? I don't know. I don't know. Pero... Pues hay que continuar por aquí. I... La I esta se abre con... 15V. Aquí me van a salir zombies, ¿eh? De eso me acuerdo. Este... De esto me acuerdo. Así que... Me voy a... Equipar esta. Porque ahí me van a salir zombies. Quiero abrir los dos voltajes. Porque... Eh... Ajá. 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 Este es una opción automática. Uh... Balas para la escopeta. Sí. Ya me llené el inventario. Podría regresarme. Porque me van a salir zombies. Y así. Y seguramente va a haber como que una animación. A ver. A ver. Creo animación de Nemesis. Así que perdónenme. Miren. Para que ustedes no pierdan tiempo. Voy a ir a dejar eso en el inventario. Y regreso. Así que solamente va a ser una pequeña pausa. Y ya chicos. Regresé. De... De ir a dejar todo. Este. Ya nada más me quedé con balitas. Y con balas de escopeta. Así que. Toca. Aperturar esto. ¿No? Pero no sé si hay otra. Oye. Aquí hay una puerta. Una vieja salida de emergencia. No se abre. Ay. Creo que... Creo... No sé. Recuerdo si aquí va a haber Nemesis o no. Cuando utilizas el transformador. Ajusta el transmisor de energía. Al modo manual. El sistema antiguo es dado en los cortocircuitos. Asegúrate de no someterlo a los niveles máximo. Ajusta el aparato a modo manual. Sí. Y ahora acá. Ajá. Aquí está. El primer botón rojo. Segundo interruptor rojo. Segundo interruptor rojo. Tercer interruptor. A ver. Se vol... Se hacía con 125 a 120. Uno se va a abrir de 115 a 125. ¿No? Así que ahora hay que bajarla. Porque estamos en 140. 120. Se abre el primero. Eh... Ahí los zombies están en el otro. Ok. Ajá. Ajá. Y aquí obtenemos el lanzagranada. Solo era para esto, ¿no? Eh... Cosas para hacer. A la salida de emergencia sube el nivel de energía. A la... No, subimos el nivel de energía. De esta forma los electrocutamos. No voy a poder salir por la otra puerta. Pero estos van a morir. Aunque a dónde me hubiera llevado esto. Pues directamente al otro lado, ¿no? No me acuerdo cómo eran las de estas de lanzagranadas. Herramientas de munición. A ver, lanzagranadas. Mezcla el pólvora. Balas de pistola. Proyectil. Granada. Ah, el cera granada. Entonces, ¿cómo hacía las de la magnum? Las balas de magnum... La magnum usa las mismas que las de... Ah, no. Magnum. Son C, 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 C. Y las puras C hacen las granadas. La A... ¿Y cómo obtengo la C? Porque obtengo o la A o la B. La A más la C hace granadas. La B más la C hace ácidas. Y la B más... La A más las B... La A y B supongo que hacen granadas. Y ya de aquí hacemos encendidas, ácidas, heladas o de magnum. Ah, perfecto. Ok. No hay nada más. Aquí era únicamente para hacer la obtención de esta cosa. Ya nada más hay que abrir la última puerta. En esa hay zombies. Así que... Tenemos que obtener de 15. Así que aprovechamos azul. Azul. Rojo. Azul. 25. Ahí está. Según yo había... Ah, los únicos zombies que salían estos eran... Y obtenemos... El fusible. Que el fusible es para poder arrancar. Este, pues, el cajito. El trenecito, eh. Ay. Me arrepiento. No sé si lo hubiera... Hubiera abierto mejor en esa. Es que no sé si ahí hubiera habido cositas, ¿sabes? Me evité a los zombies. Sí, pero hubiera... No sé qué fue lo mejor. Si me preguntan, no sé qué fue lo mejor. Pero, lamentablemente, pues, a continuar con esto. Sí, porque, mira. Esta era la que habría la de emergencia. Se ha cerrado al otro lado. Y si no hubiera electrocutado a los zombies, aquí hubiera muchos. Pero únicamente lo mataba con este y ya. Ay, lamentable caso. Muy lamentable. Ya tenemos los fusibles. Tenemos gasolina. Ya nada más supongo que me faltaba como un brebaje, ¿no? No sé si al obtener un fusible... Tengo que continuar para acá. Tengo que ir por una llave inglesa. Para la siguiente etapa. Que tenemos que meterle nitro, papi. Porque si no, esto nada más no. No sé si aquí ya se iban a salir zombies de la ventana. O más generación de zombies, eh. Este... No, creo que aún no. Ay, compañeros, amigos. O contrae, mani, mani, tis. Necesitamos... Aquí vamos a guardar el fusible. Perdóneme, pero ahorita no lo ocupo. Mira, aceite y el otro, pues, eso sí. Lanzagranadas ahorita ni lo ocupo. Lo que sí me voy a llevar va a ser la llave... Necesito otro poco de curación. Eh, mira, me voy a llevar este. Por si acaso. Voy a intentar no morir. No les prometo mucho. Lo siento mucho, pero... Es que, mira. Vámonos con pistola. Porque tengo 54 balas de pistola. Que puedo utilizar... A todo lo que se mueva, compañero. A todo. Aquí estos, pues, ya quedaron asesinados. Nos toca ir para acá. Y de aquí para donde era... Ya me voy a matar a estos. Los podría esquivar, eh. Los podría esquivar. ¡Uf! ¡Eh, tipe, tipe! Me iba a bordir. Este hombre de ahí... Me iba a morder, eh. Ese hombre... Me iba a hacer la mordición. Aquí ahorita esa puerta... Se rompe. ¡Eh, ven, guapo! ¡Eh, ven, guapo! Tengo unas cuentas... ¡Balas con tu nombre! Ahí queda. Vamos a abrir esta puerta. ¿No te ibas a abrir ya? Esta puerta se va a abrir a fin de cuentas, eh. No sé por cuándo. Pero se va a terminar abriendo. Ok. Zona despejada. Porque eso de tener... De que deje zonas con zombies... O sea, al inicio bien. Pero... Ahorita se complica un poco. Aquí pudiera haber hecho punto de guardado. Pero no somos de esos. Nosotros vamos a... Mira, es que estás de aquí. ¡Ay! ¿La utilizarás? No. Aquí si nos envenena... Regresen, ding... Eh... Aquí. Esto de que nos traen de aquí para allá, para aquí, para acá, para acá... Pum, 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 la, 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 la... Eh... Es... Es súper odioso. Aquí había perros. Había. Por aquí no me dejé nada. Normalmente los cuerpos que encuentres tienen balas. Así que cualquier cuerpo que vean... Balas. Tristes cuervos. Sí me espantaron. Sí me sacaron un susto. No les voy a mentir. Sí me sacaron un susto. A ver. Este... Aquí. Pues vamos a requerir... Sí, sí. Si lo necesitas usar, no me mientas. Es para sacar esto. Hay un incendio. Una manguera sujetada con pernos. Los pernos, ¿cómo se quiten? Pues con esto. Con esto. Pícale, mami. Que necesitamos requerir... Este... Necesitamos la manguera. Vas a coger manguera. Of course. Te imaginas que le doy que no. No sé qué pasaría. Ya no necesitas la llave. La rechazamos. Para no tener... Hay cosas que no vamos a ocupar. Pues ya voy a obtener todas las piezas del metro. ¡Uy! ¡Quítate! ¡Pérate, espérate! ¡Ay, qué tonto! Quería explotarlas. No se pudo. Quería explotarlas. Porque de regreso... Vamos a tener problemas. ¡Ah! Aquí hay chuchos. Aquí hay chuchos. Yo no dejé esos chuchos ahí. No, yo no. No, 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 no. A mí no me metan. Yo no dejé chuchos ahí. Pero donde sí dejé fue aquí. ¡Ah! O sea, los chuchos de aquí abrieron la puerta de allá y se metieron. ¡Ok! Los chuchos se metieron allá. Aquí la manguerita. Ahí está. ¡Perfecto, compañeros! Somos unos genios. Vamos avanzando. 10 de 10. A ver. Ya abrimos esta localización. Acá, pues, ya no tenemos... Nada más aquí. Pero aquí necesito una llave especial. Pero por aquí... Este... Creo que hasta el momento todo bien. Sí, un poco medio morido y así. Pero dentro de lo que cabe, todo bien. ¡Ay! Los zombies. Zombies, zombies, zombies. No sé que aquí va a haber zombies. Hierbas azules. ¡Ah! Miren, ahí hay zombies. ¡Ay! Me las voy a llevar, pero... Algo me dice... Es que cuando te llevas hierbas... Tu inventario lo dejas como que un poco descuidado. Chihuahua. Pues... Perdónenme, pero a continuarle. Ni me las llevo y a ver qué pasa. ¡Uuuh! ¡Ay, aguántame! Espérame, espérame. Con esta manivela me puedo regresar... Y abrir una localización. Uy, 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 uy. Vamos a hacer eso. Porque ya quedan dos minutitos. Si me bota algo de historia o así, no sé cómo quedarme. Miren, vamos a obtener esa... Eso que me falta. Es para acá, ¿eh? Uy, 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 No quiero usar escopeta Pero voy a terminarlo usando Espérate, espérate Ah, tenías que ser Estoy por matármelos, pero No los matamos, ¿no? Uy, ya no habemos balas Ya nomás me quedé con la bala de escopeta, compañero Hay 25 minutos, ya lo tengo que ir dejando por aquí Ya lo tenemos que ir dejando por aquí Y dejé yo zombies A ver, ¿de qué lado es? De este lado Para acá No, 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 no Para acá Aquí Esta supongo que la vuelvo a ocupar, ¿no? Perfecto Mira, munición de... Uy, granaditas Uy, granaditas Uy Espérate Espérense, cuervos Y pues a regresarnos al punto de guardado No sé dónde está el punto de guardado, compañeros Este, miren Lo que voy a hacer Va a ser una pausa Y nos vemos en el punto de guardado Chicos, ya regamos Ya llegamos, mejor dicho Al punto de guardado Aquí lo tenemos Of course, yes, mi pana Eh, las balas que perdí A lo mejor y compensan Todo lo que acabamos de obtener aquí, ¿eh? A lo mejor y lo compensan Aunque voy a ocupar más balas Es que ve estas granadas hermosas Pero balas normales ya no tengo Voy a tener que usar la escopeta por el momento Este Mira, ya las voy a dejar hechas Porque si no A ver, esto lo combinamos Esto lo combinamos Es triple B Esto lo combinamos Y me dan 30 Uf Voy a tener que Perdónenme Voy a tener que utilizar ahorita la La escopeta Porque no me quedan Balas normales Esta la equipa No, si la equipamos Hacemos la guardación Y lo vamos a ir dejando Por aquí, compañeros Este es el progreso Número Ocho Ocho Regresamos un poco A lo que es el callejón Pero porque ahora aquí Continuamos con la aventura Pero bueno Lo dicho Lo vamos a ir dejando Por aquí Espero que les haya gustado muchísimo Que lo hayan disfrutado Como siempre Que seguir aprendiendo De diversos mundos Y nos vemos En la próxima Con un nuevo Videito Chicos Hasta pronto Recinos Adiós 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 Adiós